Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están queridos alumnos? Bienvenidos a estas video clases y pues el día de hoy vamos a seguir con el tema de los vertebrados. Vamos a hablar acerca de los mixines de este grupo o esta clase de vertebrados que se encuentran en la super clase llamada agnata. ¿Sí se acuerdan que hablamos de los agnatos en la clase pasada que son estos organismos que no presentan mandíbulas? Pues bueno, el día de hoy vamos a hablar de una clase que se llama la clase mixina y posteriormente vamos a hablar de los céfalospidomorfos o petromisantidos también llamados o conocidos como lampredas. Pero bueno, nos vamos ahorita a enfocar solamente en una clase. Y pues bueno, ya saben, prepárense, prepárense muy bien, saquen su libreta, su libreta especial de biología animal y empiecen a anotar todo lo que estamos diciendo. Hagan sus apuntes y si pueden ponerse sus audífonos para que no los interrumpa otro ruido, para que capten lo mejor posible toda la información que vamos a adquirir en esta videografía. Pues bueno, ¿qué les parece si comenzamos? Comenzamos. Y bueno, chicos, pues vamos a comenzar hablando, haciendo un poco una pequeña reseña de lo que son los agnatos, si se acuerdan del grupo agnata. Y bueno, los agnatos, acuérdense que viene de la palabra esta que es as, que significa sin innatos, que es mandíbula. Entonces son organismos o vertebrados sin mandíbulas, ¿no? Comúnmente, este, llamados peces sin mandíbulas. Y bueno, son, están dentro del subfilum vertebrata o también, este, llamados craneal. Acuérdense que el nombre más adecuado del subfilum es craneal, ¿no? Y bueno, comprenden un poco más de 100 especies actuales y un gran número de formas fósiles, ¿sí? Y bueno, tenemos aquí algunos ejemplares de agnatos. Tenemos a los ostracodermos. Y bueno, déjenme pongo, espérenme, espérenme tantito. Antes de continuar me emociono y luego no. Bueno, vamos con el puntero. Vamos a cambiar con el puntero láser. Tenemos a los ostracodermos. ¿Sí se acuerdan de los ostracodermos? Estos peces sin mandíbulas, pesados, cacorazados, que, que, este, bueno, ya presentaban algunas innovaciones como una faringe muscularizada. Bueno, tenemos a los ostracodermos. Pero bueno, los ostracodermos ya, ya no están con nosotros, ya se extinguieron. Y, pero hay un gran número de registro, en el registro fósil, ¿verdad? Tenemos mucha información. Tenemos a los mixinis o peces bruja. Y los mixines, bueno, estos no son muy populares, son más populares las lampreas. Y los peces bruja, bueno, son enteramente marinos y tienen características también propias de, de, de la clase, aunque comparten algunas similitudes con los cefalospidomorfos, que después los vamos a, a, a ver. ¿Cuáles son estas características principales de la superclase agnata que comparten estos grupos? Bueno, pues la principal es que carecen de mandíbulas, ¿no? Carecen de mandíbulas. No poseen una osificación interna. En el caso de mixines y cefalospidomorfos, carecen de escamas y de aletas pares. No presentan aletas pares, presentan aberturas branquiales, presentan poros y su cuerpo es anguiliforme, ¿sí? En forma de anguila. Entonces, tanto los mixines como los cefalospidomorfos presentan estas características, este, en general. ¿Ok? Pero vamos a hablar el día de hoy específicamente acerca de los mixines. Ya después vamos a hablar de los petromisontidos o cefalospidomorfos o también llamados lampreas. Pero en el caso de los peces bruja, que así se les llama también, acuérdense, yo, yo creo que a lo mejor no habían escuchado hablar de los mixines o de los peces bruja, no son muy populares, pero déjenme decirles que, déjenme decirles, perdón, que no por eso, quiere decir que son menos interesantes. Y ahorita van a ver por qué, porque tienen características, este, también muy, este, que les ayuda a sobrevivir. ¿Ok? Bueno, en el caso de los mixines, son un grupo enteramente marino que se alimenta de peces muertos o moribundos. También se alimenta de anélidos, de boluscos, de crustáceos. No son parásitos, como en contraste con las lampreas que sí son parásitas. Más bien, inclusive, son considerados como depredadores. Antes pensaban que solamente eran carroñeros o que, este, se alimentaban de peces moribundos o que estaban enfermos, pero se han, 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 este, por ahí filmado algunos, algunos mixines que tienen esta acción, que es la acción de depredadoras. Sin embargo, pues sí, 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 sí se ve que se tardan un poco en alcanzar la presa y en depredar, pero no solamente tienen actividad carroñera, también pueden ser depredadores. Aunque lo más común es que se alimenten de peces muertos o moribundos. Aproximadamente hay unas 70 especies, pueden ser más, puede haber más. Por ahí las, las que, las más populares en Norteamérica, por ejemplo, en el, en el Atlántico, es mixine glutinosa, que vendría siendo esta, mixine glutinosa, vendría siendo esta. Y tenemos, en el Pacífico, tenemos Eptatretus stouti, ¿sí? Que tiene, bueno, este, otras características. Por ejemplo, el color es un poquito más claro, ¿ok? Pero tenemos estas dos, este, especies. Y vamos a hablar acerca de las características de los mixines. Acuérdense que es que nos estamos basando del libro de Hickman, de la catorceava edición. Y, bueno, una de las características que presenta la clase mixini, o los peces bruja, es que presentan un cuerpo delgado. Aquí podemos ver, por ejemplo, en este esquema, un cuerpo delgado, anguiliforme. ¿Qué quiere decir anguiliforme? Pues en forma de anguila. Y tienen una sección circular, que quiere decir que si hacemos un corte transversal, o sea, un corte transversal, la partimos, vamos a ver un círculo, una, una sección circular. La piel es totalmente desnuda, no presenta escamas. Y tienen algo súper, súper interesante, que a mí me llama mucho la atención de los mixines, que se, que les ha ayudado, este, sobre todo, a protegerse. Y es, que presentan estas glándulas que ven aquí, que se encuentran en, 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 en el lado lateral de todo el cuerpo, a lo largo de todo el cuerpo, son estos puntitos, este, blancos, ¿sí? Que son las glándulas mucosas. Las glándulas mucosas, cuando al mixing, o al pez bruja, se le somete a algún tipo de estrés, ¿sí? Empiezan a segregar una sustancia lechosa, que al momento de entrar en contacto con el agua, se forma una especie de, 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 de mucosidad gelatinosa, mucosidad, eh, transparente y cristalina. Mire, si ven aquí, esta persona, bueno, pretienen a un mixing que se encuentra en, este, pues, en una pecera y, pues, lo sometieron a ciertas actividades en donde el mixing empieza a segregar esta sustancia para producir esta mucosidad. ¿Y para qué le sirve esta mucosidad al mixing? Este moco viscoso, ¿no? Bueno, este moco viscoso le ha ayudado al mixing a sobrevivir. Y créanme que es muy, pero muy, pero muy, 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 muy eficaz, ¿sí? El mixing, este, por ejemplo, tenemos aquí fotografías de, de, de un mixing que entra en contacto con un tiburón. Aquí vemos el tiburón y por aquí está el mixing. El mixing, este, es mordido, bueno, este es el tiburón que lo está mordiendo, ¿sí? Que lo está mordiendo y después el tiburón lo suelta. Como quien dice, eh, como decimos nosotros los, los humanos, lo escupe, ¿ok? Aquí tenemos otro caso. Aquí tenemos un pez, aquí tenemos un mixing. El pez, aquí en la fotografía se llega a ver que realmente, este, se lo traga, pero al poco tiempo lo escupe. Y esto es debido a que esta mucosidad es tan desagradable que los depredadores prefieren, este, no comérselo, lo, 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 lo escupe, ¿no? Entonces, pues tiene esta, es, 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 es una estrategia de defensa en contra de los depredadores. Y esta estrategia le ha ayudado a sobrevivir por millones y millones de años. Por eso tenemos la presencia de mixines hasta el día de hoy, gracias a esta estrategia de supervivencia. Ok. Otra característica es que no presenta apéndices pares, ni una aleta dorsal. Como podemos ver aquí, su piel, este, es desnuda. Solamente presenta una aleta caudal que se extiende hacia adelante por el torso hacia abajo, pero no presenta una aleta dorsal. No lo presenta. Miren, aquí están en lo largo, en la zona lateral del cuerpo, se encuentran todas estas glándulas de, de, de mucosidad. Y bueno, tampoco tiene, pues, aletas pares. El esqueleto es fibroso y cartilaginoso. Y fíjense que la notocorda persiste en el estado adulto. Otra característica que presentan los mixines o los peces bruja es que la boca presenta dos filas de dientes eversibles, pero no tienen mandíbula. Acuérdense, no tienen mandíbula, ¿no? Porque tengan estos dos filas de dientes, este, quiere decir que presentan mandíbula. Muy bien, aquí, por ejemplo, este, podemos ver un mixin del Atlántico. Este es un mixin glutinosa, como el que vimos, este, en, en la diapositiva pasada. Y bueno, aquí tenemos las características, este, morfológicas que presenta, que es una boca redonda y presenta también estos tentáculos que, que perciben algunos estímulos que vienen del exterior. Tienen, este, un poro branquial. Ahorita vamos a hablar más de eso. Y los poros que están a lo largo, este, de toda la zona lateral del cuerpo, que son los poros de las glándulas mucosas. Aquí tenemos, por ejemplo, lo que es la aleta caudal. Pero, lo que más llama la atención es la boca, porque la boca presenta dientes y se dice que tiene como una especie de lengua, ¿no? Que esa lengua tiene estas hileras de dientes, ¿no? Aquí está la boca y esta es la hilera de dientes. Aquí podemos ver, por ejemplo, esta lengua, por así decirlo, lengua, con estas dos hileras de dientes que salen del cuerpo, o sea, bueno, que salen de, de la boca cuando éste se va a alimentar, ¿sí? Puede ser eversible, puede salir. Y tenemos, por ejemplo, que uno de los comportamientos que tienen los mixines, característicos de los mixines, es que agarran a sus presas o, 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 o a lo que van a comer, por ejemplo, aquí, ven que, este, agarran a sus presas, con estas dos placas córneas, que vendría siendo esta lengua con estas dos hileras de dientes que, que, que se pliegan al momento de agarrarse, se pliegan como si fueran una pinza. Entonces, extienden la, lo que vendría siendo esta lengua hacia adelante para arrancar trozos de tejido. Y para hacer más fuerza, o sea, para que sea más eficiente, lo que vendría siendo esta forma de arrancar, ¿no?, la carne de, de, de sus presas, es que forman y hacen un nudo en su cuerpo para hacer presión y de esta manera, pues, que sea más efectiva lo que vendría siendo la mordida. Por eso siempre se ve, este, un mixin con un nudo. Si ustedes ven un, un mixin, este, en esta forma de nudo cuando se está alimentando, pues, es porque está tratando de, este, de sacar con fuerza, con mayor fuerza, este, trozos de carne de la presa, ¿ok? Esta es una de las características que presenta. Y, bueno, les, este, voy a pasar aquí un video, este, de cómo, cómo los mixines, los mixines empiezan a cazar. Y en el video ustedes se dan, se van a dar cuenta cuando ya, este, cuando ya atrapó a su presa. ¿Por qué? Porque empieza a hacer este nudo, ¿sí? Y, y, y bueno, pues, los dejo con este video que es muy corto. Muy bien, ahí vemos una red llena de, de peces muertos, de carnada. Pero, vean, ahí hay dos mixines que están localizando a un pez llamado sépola. Por ahí, en el, en el círculo rojo se ve que hay un pez. Ahí va a salir, miren, el sépola es un pez, el cual está siendo perseguido por, por los mixines, se esconde en la arena, los mixines lo detectan. Y van tras él, van tras él, después de algunos minutos, de algunos minutos pasan y se ve el mixine haciendo un nudo. Ahí es en ese momento cuando nosotros sabemos que realmente ya pescó a su presa, cuando hace este típico nudo de los mixines. Y después lo va arrastrando sobre el fondo marino. ¿Qué les pareció el video? Interesante, ¿no? Sí llegaron a detectar cuando el mixine agarra el pez, que ya lo tiene atrapado. Pues sí, cuando hace este nudo característico de los mixines. Y bueno, también les voy a pasar un video, este video, en donde se ve claramente cuando quieren agarrar a un mixine y el depredador, y lo suelta gracias a que el depredador detectó esta mucosidad viscosa y lo suelta. Y pues sí, obviamente, estos procesos les ayudan a sobrevivir al mixine. Vamos a verlo. Y bueno, tenemos ahí que sueltan la carnada, esta carnada que la utilizan para atraer algunos peces, incluidos los mixines. Y pues lo que vamos a ver es el mecanismo de defensa de los mixines. Ahí el mixin se está tratando de alimentar de la carnada. Y llega por ahí este tiburón. Y lo que hace es morderlo y chequen. Chequen cómo lo suelta rápidamente gracias a que detectó la mucosidad. Vemos por ahí la repetición. Se ve ahí claramente esta mucosidad viscosa, muy desagradable. Ahí vemos otro pez que en el segundo mixin que llegó por ahí, también se lo quiso comer y no, no, no pudo, lo soltó. Tenemos otro por ahí. Muchos los quisieron, se los quisieron comer, pero no. El sistema de defensa que presentan es un sistema muy efectivo. Ahí vemos un tiburón que también quiso atrapar al mixin, pero no. Lo soltó. Otro tiburón, no, no aguantó. Escupió. Vemos otro pez. Se lo traga rápidamente al detectar la mucosidad. Lo suelta igual este, otro que vamos a ver. Se lo traga, lo escupe. Y bueno, ¿qué les pareció el video? ¿Verdad que está súper interesante? Vean que los depredadores que tienen todas las armas que necesitan para poder depredar a cualquier pez, bueno, pues con el mixin no logran su cometido debido a esta característica que presenta y esta estrategia de supervivencia que les ha ayudado a mantenerse vivos a lo largo de millones y millones de años. Y bueno, es algo muy efectivo que hasta hoy en día lo siguen utilizando. Muy bien, chicos, pues vamos a seguir con las características. Otra característica que presentan los mixines es que tienen un corazón con un atrio y un ventrículo. Pero también tienen otra característica. Detrás de las branquias, de los arcos branquiales en la región caudal, tiene corazones accesorios. Imagínense, no solamente lo presentan en la zona habitual donde se encuentra el corazón, sino que también presenta corazones accesorios en la región caudal. Tiene arcos aórticos en la región branquial también. Muy bien. Ay, una disculpa, no sé si escuchan a mi gata que me está oyeando, que quiere que le abra la puerta. Déjenme le abro la puerta, si no, no nos va a dejar en paso. Un momentito, por favor. Ay, gracias. Bueno, ya, mi hija abrió la puerta. Ok, vamos a seguir. Después de esta interrupción, vamos a seguir. Y, bueno, presentan de 5 a 16 pares de branquias con un número variable de aberturas branquiales. Por ahí me habían preguntado acerca de si las branquias son iguales que a las aberturas branquiales. No. Por ejemplo, en el caso de los mixines, puede tener, tiene cierta cantidad de branquias. Sin embargo, los orificios o las aberturas branquiales o los poros branquiales pueden ser diferentes, ya que el poro branquial, la función es conectar el exterior con el interior. Es por ahí por donde sale el agua. Bueno, presenta, presenta riñones pronéfricos, mesonéfricos, segmentados, son marinos. Y los ruidos corporales, esto es una característica muy singular de los mixines. Sus ruidos corporales son isosmóticos con el agua de mar. O sea, están en equilibrio con el agua de mar. El sistema digestivo no presenta un estómago. Esto es otra característica. No presenta un estómago, no presenta válvulas espirales, ni cilios en el intestino. Más bien se mueven por otro tipo de movimientos musculares. El cordón nervioso dorsal, que vendría siendo este de aquí, con un cerebro diferenciado. Y una característica es que no presentan cerebelo. A diferencia de los petromisontidos, que son las lampreas, sí lo presentan. Pero bueno, eso lo vamos a ver cuando veamos lampreas. En el caso de los mixines o peces brujas, no presentan cerebelo. Y si por ahí en el examen les pongo, si les pongo la pregunta de que si los mixines presentan un cerebelo, ustedes van a poner que no, no los presentan. Tienen 10 pares de nervios craneales, raíces nerviosas dorsal y ventral unidas. Aquí vemos un cortés agital de la cabeza de un mixin, en donde podemos ver algunas estructuras. Por ejemplo, los tentáculos, la boca. Tenemos aquí los dientes linguares. Aquí la lengua está adentro, donde está esta fila de dientes. Cuando se va a alimentar, acuérdense que ese versible sale. Los tentáculos, pues tiene una función para la detección de estímulos que se encuentren en el medio ambiente, sustancias químicas, temperatura, etc. Aquí tenemos sacos olfatorios. Tenemos, por ejemplo, aquí el cerebro sin cerebelo, acuérdense. Conductos nasofaringeos. Tenemos la notocorda. Acuérdense que la notocorda es algo así como si fuera la columna vertebral. Tiene esta misma función, que es una varilla flexible, que da soporte al cuerpo. Y, bueno, tenemos lo que vendría siendo la médula espinal, ¿no? Entre otras cosas. Órganos sensoriales del gusto, olfato y oído. Sí los tienen, por así decirlo, desarrollados. Sí presentan estos órganos sensoriales. Sin embargo, los ojos no corrieron con la misma suerte, ya que los ojos son degenerados, ¿no? Ya que viven en las altas profundidades, en las profundidades por ahí andan, donde los rayos del sol a veces no llegan, entonces no necesitan tener los ojos como normalmente los tendría un pez, que se encuentran en un hábitat donde hay luz. En este caso, por eso, los órganos sensoriales del gusto, del olfato y del oído, pues están un poquito más desarrollados. Y tienen un par de canales semicirculares. Los sexos son separados, hay machos y hay hembras, aunque también hay ovarios y testículos en el mismo individuo, pero solamente uno de ellos es funcional. La fecundación es externa, el huevo presenta mucho vitelo, y en este caso su desarrollo es directo, ya que no presenta un estadio larmario. Y bueno, aquí se dice, bueno, nos pone por ahí el libro de Hickman alguna información que nos dicen que la biología reproductora de los mixines es desde siempre un misterio. A pesar de la recompensa, que todavía está sin reclamar, que ofreció hace más de 100 años la Academia de Ciencias de Copenhague por información sobre los hábitos reproductores de este animal. Así que todavía no se sabe mucho, o no sé, tal vez ya en la actualidad se pudiera conocer algunos datos. Se sabe que las hembras, que algunas especies son más numerosas que los machos, en una proporción inclusive de 100 a 1, y producen un pequeño número de huevos sorprendentemente grandes, con mucho, mucho vitelo, entre 2 y 7 centímetros de diámetro, según la especie, y pues no existen los estadios larvales, como tal, en el caso de los mixines. ¿Y cuál es la importancia que tienen los mixines para el hombre? Bueno, pues la piel se puede comercializar, ya que no presenta escamas. La piel puede ser utilizada inclusive como piel de anguilas, lo pueden utilizar así como piel de anguila, para hacer cinturones, para hacer bolsas, para hacer zapatos, accesorios, etc. Inclusive por ahí en internet me encontré una sala con piel de mixines. Bueno, se pueden hacer muchísimas, muchísimas cosas. Y bueno, otra cosa, hablando de lo que es la importancia económica, esto es en el caso de que son benéficos, en el sentido de que se pueden utilizar para comercializarse, pero también los mixines, debido a que tienden este comportamiento depredador y sobre todo se alimentan de peces que están, por ejemplo, moribundos o se encuentran atrapados o que no pueden nadar bien. Muchos de los pescadores, por ejemplo, en Estados Unidos, pues han tenido muchos problemas. Bueno, no nada más en Estados Unidos, sino en muchas partes del mundo. ¿Por qué? Porque al momento de poner sus redes y dejarlas ahí, cuando llegaban, cuando llegaban para extraer los peces que habían caído en la trampa, pues se daban cuenta que lo único que quedaban era lo que vendría siendo el puro esqueleto del pez. ¿Por qué? Porque los mixines se encargaban de devorarlos. Acuérdense que son oportunistas los mixines, cuando ven peces atrapados, van sobre los peces atrapados o que están malheridos y se alimentan. Entonces, pues en algunas ocasiones también pueden ser perjudiciales, sobre todo para estos pescadores, ya que se comen a los peces y se quedan sin sus ganancias. Entonces, han tenido que utilizar algunas estrategias para que los mixines no se coman a los peces. Bueno, eso es uno de los inconvenientes que ha tenido el hombre con respecto a la clase B. Muy bien. Bueno, chicos, pues es todo. En la próxima clase vamos a ver la clase Petromisontida o Cephalospiomorfos. Y bueno, vamos a hablar también de las características principales de esta clase. Y bueno, chicos, pues espero que les haya gustado la clase. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, pues ya saben, pueden comunicarse conmigo. Nos podemos ver por ahí en la clase en vivo para resolver cualquier duda. o si me quieren hacer alguna recomendación, quieren que hable más del tema, etcétera. Ya saben, pueden comunicarse conmigo. Bueno, pues me despido y nos vemos en la próxima clase. Hasta luego. Bye.